Hola, bienvenido a Mundo Dínamo. ¿Cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Gonzalo. Bienvenido Gonzalo. ¿De dónde nos visitas? Yo soy de Macul. Bacán. Oye, ¿primera vez que vas a saltar en Belgium? Sí, primera vez en esta experiencia. Bacán. Disfruta mucho tu experiencia. Vale, gracias. Vamos. ¡Uno, dos, tres! ¿Cómo estuvo el salto? Muy intenso, pero muy bueno, muy bueno. Hay que vivir la experiencia, va a pasar de lo que se siente estar acá. Eso. Vale, vale, muchas gracias. Gracias a ti. Nos vemos. Chau. Chau, chau. Vale.